Bueno, pues buenas tardes Jeje, aquí estamos de nuevo con Un poquito de directo, la verdad Ahí vamos a jugar una partida al Teamfight Tactics De hecho, bueno, pues por qué no, vamos a darle un poquito Al streaming y vamos poquito a poquito Que si no, no hay mucho tiempo para jugar Y digo vamos, porque estoy con mi chica, estoy con Kei Lala, buenas tardes Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, está en la habitación al lado, ¿verdad? No está lejos, estamos por Discord Pero está cerquita, así que bueno, vamos a invitarla Ahí estamos A ver Uy, no se puede jugar al Teamfight Tactics Vaya hombre Ah, no, espera, no, sí, no, perdón, sí se puede Lo que estaba mirando era lo del Betapass ese que ya no está Soy gilipollas Perdóname usted, que soy tonto Pero me he asustado, ¿eh? Vale, Invi Mira, podemos invitar a Tarian, Stan Donnie Mira, a ver si puede Le invito y si se puede que se venga, que son tres Total, ¿qué más da, no? Al final Mejor toquea en casa Un poquillo entre eso Voy a mirar a ver en el móvil y si te... Vamos a gestionar el chat Que yo tengo que hacerlo aquí con un móvil a lo like triste Y bueno, si alguien te dice algo, Sonia, pues te lo... Sí, ahora Te lo comunico No, te lo comunico Y tú le... Mira, se ha venido Tarian también Perfecto Pues mira, estamos los tres Los tres Tenipurix jugando aquí a tope Y así sí le podéis mandar vuestras preguntas a Keylala A ver... A ver... Bueno, partida ya, rapidita, rapidita, rapidita Y bueno, mañana, por cierto, aprovecho para decirlo Mañana marchamos otra vez unos días de vacaciones Pero nada, marchamos a tu pueblo hasta el sábado Así que bueno, miércoles, jueves, viernes no habrá contenido Estamos rapidito otra vez por aquí Sí, no habrá contenido miércoles, jueves, viernes Pero el sábado volvemos a la carga Otra vez Así que bueno Tres días hay un poco de descanso Aunque habíamos estado mucho de descanso con el... Con el tema de Alicante Pero bueno, ni tan malo Pero bueno, mi pueblo sí que es más del Asa Y es ahí pequeñito en el monte Las fiestillas Tan pequeñito, me cago en la mano No hay ni cobertura Mi abuelilla, bueno Pero mi abuela no se puede hacer punto wifi este año, ¿eh? Sí, es verdad Vamos a hacer punto wifi La hemos cogido... La cogí en Navidad de su móvil bueno Y ella se cree que es porque la quiero Pero realmente es para que me haga punto wifi Bueno, empieza la partida, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver quién nos dejan A ver ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? A ver Pues no sé Mira, la Ari con narco me gusta Me pasa cerca ¿O no? Pero todavía no puedo salir Ay, quiero la Ari Quiero la Ari Negro La cogí Ah, tengo la Ari Cogí a Lucian Lucian con espada, ¿eh? No está mal para un Shoyin Si te toca una lagrimita Es muy buena Ah, vale La pone en Twitter Que estamos en directo A ver ¿Qué pasa? Lo que nos acaban de enviar Lo que te he dicho antes De lo de Virtual Zone Alicante Que es una especie de experiencia Real y virtual A los Escape Room de Zombies Y justo me lo veo ahora Que estamos aquí Igualmente es carillo Para ir solo en plan Dos personas Sí, es hasta cinco Pero ojo Pero tiene muy buena pinta, coño Bueno, tú te reirías de mí mucho Porque yo gritaría mucho Bueno, yo no me río A ver, objeto Oro, oro, oro ¿Tú qué tal? A mí me ha dado una moneda de oro En plan triste A mí una peseta Una peseta me ha dado Bueno, tres mordes Tres mordes Balance A ver, yo aquí tengo Dos casadines Que me vienen bien con Rari Pues son hechiceros Y un grave siño De estos Pues nada Ya tengo un caballerete De nivel dos No te vas O sea Tú ya empiezas Empiezas en lo busteada ¿No? ¿Cómo vas tú? No sé A ver si me lo ponen así Iba a coger Digo, a ver Pues me coge el típico Una Fiora Una Vayne Un Garen Para intentar ir a nobles Pero si me lo ponen así No voy a decir que no A ver Pues sí Garen también es amigo de Morde Se llevan bien No especialmente Yo diría No, pues son caballeros Son gente bien Son gente buena ¿No? Siempre saludaba Dos mordes Eso es Se saludan Saludaban Dos mordes A mí una espada Bueno Que me da La espada de los De los divinos Estos que no Las divinas estas De patito feo Bueno, es un poco No, no es lo que buscaba La verdad Buscas una Una lágrima Para hacer una static Casi siempre es lo más Interesante Mi luz y yo Tiene espadita Bueno, a ver Aquí Bueno, aquí me acaban de dar Uf Que esto es una mierda Con piano Esto es una puta mierda A ver Shen Shen es bueno Desde luego que sí Siempre es bueno Tener un Shen Y lo demás No me sinergiza nada Así que puedo coger Lo que quiera Total, no me vale nada Yo tengo una fiora Ahora puesta Bueno, esta Por lo menos Ni dale que es guay Si me acompaña A Ari Y ni tan mal Pero muy pocho Muy, muy pocho En verdad De todos modos Esto luego va Tú todo lo que digas Luego va para Youtube A estas horas de stream Tampoco Tampoco son muy buenas horas Por cierto, un objeto Dos objetos Ostres A mí Dos lágrimas Y chaleco de cadena A mí me acaban de dar tres Acabo de Acabo de reventar el Carrefour ¿Vale? O sea Me cago en la puta Y Grif el dos Vale Esto aquí que tengo Tengo Luden Solari Que no interesa La Guardian Angel Que tampoco interesa La Sojin Que bueno A ver Esperate Aquí tengo un Static Para el Ari Que es muy interesante Siempre es interesante Un Static ¿No? Me han dicho Pues voy a ir a Voy a ir a pusear nivel Y a meter al Grave De nivel 2 Y con todo Aquí tengo un sale Pistola Jette Que no No Es puta mierda Un Solari Y El Solari es caca Discount Bopi Me está tocando Y se llama Sugoi Su clan ¿Tú qué tal? ¿La ganaste? Eh... Sí Sí, la ganas Y eso Verá Estoy con Laurent ¿O no? A ver Sí Sí puedo Si mi negro Con Sojin Gana Me dice Me dice Alberto Navas Que el Guardian Está muy bien Lo que pasa Que el Guardian Tiene que ser Brown o Leonita Uf Espérate Aquí dos Sibanas Dos Sibanas Alta crema Esto es cambia Formas 3 O sea Parece una tontería Pero Cuidado 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 con el que ha Formas 3 Aquí en Early Game Voy a profundizar Con Static Con un par He vendido la Ari Me he calentado Cojo la Tashibana Y aquí Tengo Shen Es que esto es una mierda Voy a coger Fiora Por tenerla A ver Titán Titán Titisangus Yo estoy contra Riot Riot Se llama Riot De 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 Te De emissions psychopath Ahí Elise No se transformó La Sarnosa Elise Tiene una cosa buena Ah Vale Dices El ítem El guardian solar Y dices Ah El guardian angel Vale 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 El solar está Nerfedísimo Vale Vale Pues Que hace ahora Pues el guardian angel Revive con 800 de vida Hombre Está fuerte Si Se lo podemos poner Así Ivana, yo que sé O a Grace Es con, por cierto, es con esto, ¿no? No, con esto Vale, pues se lo ponemos a Grace Venga, pusamos el Erlie a tope Vale, a ver, aquí esto no me interesa absolutamente nada Grace, vale Aquí sale un Bolívar Es pochillo, ¿eh? Hombre, 800 de vida, la verdad que son muchos puntos de vida Sí, de hecho sale full Esta mierda de tienda No la quiere ni en su casa Lo raro es que no me hayan tocado putas Elises Siempre hay Elises, Sonia Ya No sé, ¿dónde están mis Elises? Me siento engañado, bueno, aquí hay un Atrox, ¿eh? Ojo, cuidado Hay una Shibana, ay madre A ver si no me la cogen Si no me cogen la Shibana he gozado, ¿eh? Ah, no me interesa el Atrox Pero se me está yendo Joder, antes lo digo, chaval, joder La primera Tampoco hay arco Tampoco hay arco A mí de aquí, sinceramente, ¿eh? Bueno, voy a picar el último Junto con... Ya estamos Voy a coger la cucharita Es que realmente ningún ítem de los que hay Me saca de pobre Así que... Me dice Muten que manco Bueno, a veces Depende Un poquito Tengo mis días A esto no soy tan manco de Muten También te lo digo Al LOL normal te lo compro Pero a esto soy bastante bueno Yo creo Otra cosa es que a veces no sale lo que quieres Y no sale y ya está Mira, podría hacer alguien Sorcerer Con Yumi Pero no me interesa Igualmente mis tiendas están siendo horripilantes, ¿eh? No son las tuyas Ni Dalí Pues... Ni Dalí aquí, la segunda Necesito gustear un poco Es que estoy fuerísima, señor Mmm... Dos Kasadins ahora Uf, qué mala tienda Es malísimo todo esto Me está saliendo un montón de Graves Eso sí Elis, otro Graves Al final voy a poner los Graves del 2 En plan ahí para... Para las risas Mira, Loren, Buffy Me ha tocado ahora Lo que no me ha salido es ni un cochino Garen Pues te me ha reventado Nada, a mí tampoco Voy a perder Te me acabo de humillar Literalmente No me ha ganado Me ha humillado Pero bueno Poco a poco Buah, ayer sí que fue risas Muten la partida, ¿eh? Vale, ni Dalí el 2 Ya al fin Esto era necesario Bueno, nos falta una Elis Aún es Ivana Las dos son muy buenas aquí A ver, podríamos intentar pusse a nivel Y meter un personaje más Dos Graves Espera, vamos a echarnos atrás Y dos Gravesiños Antes está nada pistoleros No sobra Venga, va ¡Hombre! ¡Hola! Ahora mismo no voy muy bien Necesito sacar mis espadalcines Vaya machetazo le ha pegado a Graves El Morde Le ha pegado desde Me ha como intentado ir La Nidale La Nidale parezco yo Tú Parezco yo jungleando La Nidale Me cago en la puta Sí, se entiende buffo de ninja Pero realmente A ver, es del 1 El Graves del 2 Va a ser casi siempre mejor Eh, dos Aris ahora Ahora me enseñan Me muestran todo el rato Aris Qué puta mierda Bueno, vamos con los golems Golemsu Así, por ejemplo Es que pusse a una Shibana Lo veo un poco loquis Ahora mismo Pusse a una Shibana Así que voy a aguantar un poco La tienda esta ¿Qué tal tú? Ahora me cuentas los objetos Sí, eh A ver Es que yo se todo Tengo un Shendel 2 Y un Atrox Y con la Fiora Tengo espadalcines Pero todavía no saco Ni el Shendel Hola, hola, hola Como se te ha subido Como se te ha subido el volumen En un momento ¿Qué ha pasado? Oh, no sé Sí Se ha aprendido a hablar Ahí Ah, fue un timbrazo ahí Vale, creo que hay dos objetos aquí Buah Pero son objetos raros, eh El Morelo Y esto es A mí me ha salido un cinturón de gigante A mí un Céfiro Y un Morelo Es que ninguno de los dos Y con la espátula Un Glacial Con esto el Runan Que, bueno El Runan Dos Elises, bien A ver Nidali Y bueno Ya tenemos Ya son las Faltas Shibana Esto está bien Está visto para sentencia, gente Hay otro objeto más Que no lo he cogido Madre mía Estoy roto Un Heraldo de Zeque Eso sí me gusta Eso me gusta más Una Sanguinaria También me gusta Son buenos objetos Pero me faltan arcos largos La verdad Querría el Bufo Rojo El Bufo Rojo con Graves Es la hostia Pero bueno Oye, Andonia Ha puseado nivel 6 El tío, tú Me va a ganar, eh Uf Va machetadísimo, Andoni Buah Va hasta arriba Bueno, ahora con el Sen Del 2 Tiene otra punta Mi equipo, eh Sí, ¿no? Buah Este lleva Pistoleros 4 El animal, tú El puto Tarian Lleva Pistoleros 4 Vamos a conseguir El Bufo de oro Aunque sea Espada con Cuchara Eso es Fadachín, ¿no? O Asesino Buah, pero espada con Cuchara Aquí no toma nadie Que quiera que asesine Dos Elixen más Eh, Sivana, Sivana, Sivana Vamos a empezar a doparla Sivana Pero no quiero doparla con esto Es lo malo Es el heraldo de Zeke Ah, pero es que realmente Le da vida Si le va a hacer un Zeke Pero tendría que organizarlos De otra manera Así Bueno Luego los pongo bien Vale, esto Pece Perre Carmanes Aquí Este va con vacíos No, no va con vacíos No, solo tiene un Cacis Ah, es que Si van a el 2 ahora con el Zeke Es otra cosa Eso, otro nivel esto ¿Sabes? De De liada Esto está mucho mejor Esto está de puta madre De hecho Joder, lo tienen congelado Lo bueno es que estoy esperando Para una Para una espátula Y buena buena A tope Joder, lo tiene Permacongelado La Ase del Discon Bopi Es RNG Es suerte Joder Es por suerte Es que si no lo hubiese ganado Ya, a veces pasa El congelar a veces es muy injusto Y el desarmar también parece que hace cosas raras A ver, vamos a poner A todos los bichos adelante Vamos a hacer una fila Total, ¿qué más da? Para el heraldito Más Elises Esto ha empezado raro Pero ahora no me salen más Que putas Elises Y Sibanas Elises y Sibana Elises y Sibana Bueno, voy a descartar Fiora Que no me va a hacer falta Rengar me da Wild Así que lo voy a coger Por si acaso Lo tendría que haber hecho Y la puse a nivel 6 Pero bueno Titishangus otra vez Usted tiene un Bleach A ver a quién coge Va a coger a Nidalee Joder, perrilla Sí Ah, me ha jodido ¿Se va a transformar? Sí, se transforma Bien, bien, bien Con lo que se cura Me da la vida La Nidalee Se transforma a Sibana Sibana es buenísima, eh Sibana es una locura esto Elis no tanto Pero Sibana Joder Ayer de hecho fue MVP Bueno, viene reclutamiento Ya A ver Hay algo rico Hay un narito Hay un bran con cucharita No creo que dure ¿Tú qué quieres? Pues realmente Por objeto No hay arcos Yo piqueo después de ti Así que Se cogen a lágrima A la gase El bran aguanta, eh De momento Ah, me vas a coger tú la espátula Puñetera Claro Es que lo demás ¿Tienes dos espátulas? ¿O qué? No, tengo una Bueno, tengo aquí el genaro El genaro está guay La verdad El genaro es buen bicho Es guay, además Lo que no sé Es si lo prefiero A la helix Pero bueno Igual por el grave Del 2 ese Que tampoco es la hostia Lo cambio Mira, ahí viene un sen Vamos a cambiar No, no quiero que sea Sorcerer Ni que tenga Rabadon Ni da Un chispa iónica Está bien La verdad La chispa iónica De hecho es muy buena Iba a quedar en rengar Porque ya tengo wild Con el nar Vale, contra ti Hola Vamos, Ivana Mira a Elise Como se lo pasa Se ha autoacorralado El mongerdel Y está pegando arañitas Se ha ido moviendo En luz Y ha dicho Uy, ya no tengo sitio Mierda ¿Qué hago ahora? Ahí había un sen Del 2 Y no lo he cogido ¿Se ha ido mongol? ¿O sí? ¿Dónde está? Que no sé ¿Qué he hecho ahora? No sé ¿Qué he liado? La he liado un poquito La he liado bien Está bien No me sirve Me voy a pulsear nivel Eso sí Y pues No sé si meter Otra Elise En el 2 Que también tiene Bufo de cambiaformas Parece una tonta Pero Está guay Así que No estaría mal Otro pistolero Pero no me han tocado Discount Bopi Este lleva glaciales ahora Pero son muchos del 1 Tiene 5 glaciales Eso sí, ¿eh? Este tío da mucho miedo Como consiga Transicionar la setup Es muy peligroso este pavo De hecho Me está haciendo permafros Todo el rato Se tira permafros La Shibana Tres años Pobrecita Pues nada Me deja La Seguinso Congelada con el negro Y no me deja pegarle Y casi Mira, le ha quedado uno Bueno, vienen los Uy, Nar, Nar Qué rico Y la gran guerrera Ni Dalí A la cual prefiero Antes que Que a Elise Elise me da Puta mierda No me gusta Pero bueno La cojo siempre Porque siempre está abierta Por algún motivo Creo que me voy a deshacer Del Shen Porque el Shen ya no me vale Bueno, ahora me vale Swain A ver ¿Me das un Swain? ¿Sabes lo que me acaba de tocar? Dígame usted Una amiga alada Kay Hostia, eh Ojo Ojo Kay, eh Fuera Poca broma ¿Qué tal de economía? ¿Cómo vas? Pues 36 Yo 30 Vale, han saltado Todos los lobos a Elise Madre mía Pobrecita Eh, dos objetos Eh, vale Espada y chaleco A mí un par Para redención Para chaleco no es redención Es Guardian Angel Uy, Guardian Angel Sí, que perdón Sí, lo que iba a decir Es lo que quería decir Que me he liado No sé por qué me quedo pensando en la redención La verdad Igual por la Kay Y el de escudo No sé Puede ser No, tenía Teles 15 ahí Más grandes redes ni Dalí, eh Estoy a tope Pueden dar pucear un poquito Uy, un pistol Una Miss Fortune Hostia puta Vale Ya tengo pistoles los dos Aparcado Lo grave Siño Uy, se me cayó el móvil Ahí Lo bueno es que estoy a tiro de varias cosas Y no estoy muy mal de vida Con lo que creo que me va a dar tiempo a transicionar Y ahora tengo visto los dos Lo cual mola Hostia Maya de espinas Y redención en Rek'Sai Ojo Buah, buah, buah Me está destruyendo Madre mía A mí me está pegando todo el rato El disco Un boy este De los glaciales Me está hundiendo la vida Por eso me tengo contra él Aquí uno que tiene vacío Y Vacío Y Que más Hechiceros Y es como La muerte Pero bueno Poco a poco Bueno No sé Igual aguanto un poco así Realmente es que tengo varios bichos cerca del 3 O sea Con 41 Y bueno Poco a poco No tengo tanta prisa tampoco Pero a ver Otra vez contra Karmanes Vamos a ver También tiene vacío Este es el de la Ase con Ginso Lo que pasa es que este no tiene un Rek'Sai con Maya espinas Uy, el Kha'Zix me ha matado a Miss Fortune Qué malvado Qué malvavisco Y no se transforma a Sibana A base de glaciales Sí, sí Lo que tú dices Está como súper Tiene solo dos glaciales Y parece que tiene cinco Sí Pero es que a mí me está Venga O sea, me deja clavado de Lucia Que al final es el que necesito Para atrás Sí Está un poco raro Quizás ¿No? La palabra es raro Eh 51 de oro Bueno Aguantamos Pues la verdad es que el Solari Ya no afecta prácticamente A nadie La caca Morelos es el mejor Me dice Alberto O sea, el Morelos sin Garen El Morelos es bueno para un personaje Tipo Garen O Kenen Bueno, estoy esperando Realmente viene reclutamiento ahora Y estamos a 52 de vida Todavía podemos Permitirnoslo Riot Deathbloth Ahora Este va full hechiceros Tiene buenos objetos Tiene doble eco de Luden En Vega Hay puto Ha hecho un enorme bus del horror Como tocó contra el primero Qué mala suerte ¿Es el de los glaciales? No Espera, no Es el que tiene Los del vacío ¿No? Sí Tiene un Hola Nay Buenas tardes ¿Cómo estamos? Aquí dándole un poquito a T-Fight Tactics Con Sonia Con Keleala A ver, ¿qué hay? Uy, hay un brand Un Sojin Se te han puesto los ojos de Sojin No, no, no No creo que lo pillemos Hay una cucharita Yo salgo ya Pero Ah, no Yo salgo ya Búscalo el Sojin Ya te lo has visto, ¿sabes? Pero bueno Deja de robarme las cucharitas Ya, pero Leona sí tengo Tengo ambas cosas Dos cucharas Y subir a Leona Ah, vale Tienes Leona Entonces sí Tengo la Leona Y ahora la subo Vale, vale O sea Voy a tener un personaje extra Ahora mismo Pues nada Ay, es que estábamos en Alicante Los dos Estábamos de vacaciones románticas En Alicante Por eso no estábamos Ni en Steam de Víctor Ni haciendo nosotros, claro Hemos estado hasta ayer Prácticamente Por eso Pero sí, ya va Ahora nos vamos otros tres días Y luego ya de Para adelante A tope Mira, ya tengo para hacer un Guinsoo Ya soy feliz Ah, Guinsoo El Pinsoo Si van a Guinsoo Fuera del meta Vale, vamos a subir el level Y luego vienen Picuchillos O sea, aquí no hace falta Aquí no hace falta Bueno, ganando envidia Para once días que nos vamos Me ha tocado un fantasma ¡Qué suerte! No sé de quién es el fantasma Creo que es de Andoni No Bueno, pues al fantasma Deberíamos ganar En principio Uf O no Igual habla muy rápido Se ha transformado a NAR Lo nunca he visto Bueno He hablado muy rápido Sí, le hemos ganado Bueno Vale A ver No me congeles Ah, vale Esta vez le he matado No me congeles Por favor Soy huello Esta vez Ya no No ha colado Mira, un NAR Esto ya lo que necesitas Otra ELIS Me falta una ELIS Una ENUMA ELIS Me puedo meter un personaje extra Por cierto ¿Qué va a ser? ¿Quién? Buena pregunta De momento Yo creo que otros graves Supongo Bueno Hasta luego, Nay Me ha de volver a tocar fantasma Con el de Andoni Otra vez Sí, sí, sí Es el de Andoni Los cojonudos Oro gratis Mientras se matan entre ellos ¿Sabes? Es maravilloso Y a los picos encima ¿Qué tal? Bien Bueno, 20 de vida Estás ahí En la navajita Sí, pero Estoy ahí Pero ahora he conseguido Cosas que no tenía Buena, buena, buena Vamos a ver qué tienes ¿Dónde estás? Que sois todos filoleales Aquí Vale, caballeros Espadachines Pistoleos Tienes un montón de cosas Fantasmas Tienes de todo Soy una fantasma Joder Paces todo el prika Tienes de todo Vale, aquí De momento no toca nada A ver, los picos Los picos son importantes aquí De pico chills Y a ver si tengo suerte Porque tengo el zen Y el morde ahí Para intentar subirlo Al tres Pero no me salen más Ya Y el Lucian También lo tengo ahí Ahí Objeto A ver Un arco Un chaleco de cadenas A mí un arco Arquito solo Quantum Dancer Cago en Ross El arco El Phantom Dancer Es bueno Para quitarse los críticos Y eso Pero La espasta De los críticos Tampoco me parece muy buena Voy a poner a Shibana Con Phantom Dancer Para que escribe críticos Y ya está Vale Full boosteo A la Shibana Y para adelante A ver si tengo un poquito De suerte Me son una helix Y me falta uno Bueno Riot de Blood Está en nivel 6 Y a 1 de vida Este probablemente Uh Tres ecos de Luden En Veigar Tres ecos de Luden En la normal Tú Pero ¿Qué te pasa en la vida? A ver Que sí Que está muy bien Pero pierde ¿Sabes? Y se va al lobby Ala Puta mierda Con los tres ecos de Luden En el Veigar Que daba más miedo Que yo Daba más miedo Que yo En fiestas de Bilbao Cuando bebo No me jodas ¿Qué tal? ¿Aguantaste? Sí Andoni me está pegando Y le he matado Un par de personajes Con la malla de espinas Pero no así Andoni me está pegando Me está pegando Fuertemente Se le ha olvidado Que somos amigis Menudo cabrón Yo sabía yo Que no se podía confiar En ese tal Andoni Ya Es un turbio Aquí me sale Un Yasuo Es que Tampoco sé Muy bien Qué hacer con él O sea Si te soy sincero ¿Sabes? Es como Tengo un Yasuo Bueno Ahí queda No sé Yo quiero ni darles Ylises Pero no Uy, hola Joder Maya espinas Guardian Angel Que tío más pesado Es más pesado Le he matado A dos personajes Andoni con la malla de espinas Sí Y no se muere Hasta con el albarian Angel Ahora me ganas bien Además Uf, paliza Tienes muchas cosetas Que he bajado Bastante vida Porque Me ha costado Conseguir Mis cositas Ya veo Pero bueno Ahora tengo que aguantar Ahí Me ha faltado muchísimo Estoy de sinergia Es muy jodido La verdad Ahora mismo Vale A ver Yo necesito Buscar cosas Porque es que No tengo nada De nada A ver Ahí viene La Elise Los Ejuani Es aquí Hola Otra vez Vale Le dice Le acaba de subir al 3 Y le sube el Phantom Acojonudo Tengo un Yasuo ahora Es para ti Ahora que ha liado un Ara Y tú Sí El Lucian también Tiene muy buen equipo Vaya Kindred Tienes muchas Muchas energias buenas La verdad Pues Mucho daño Pues me ha costado Lo mío Pero creo que puedo aguantar Creo Sí Pero Juan Donnie Tiene mucha vida Y el primero también Vale Swain ¿Quieres a Swain O no lo necesitas? No, cógelo ¿No lo necesitas? Me refiero No, no, no Cógelo La espátula De ahí me venía Que flipas Pero Es que no sé Que coger Realmente tampoco Es que nada Me sirva Swain Es que cambia formas Al final ¿Sabes? No, digo Mi equipo Que Una niña Para niña Del 3 También A ver A ver A mí me interesa Draven Pero claro Me interesa más Fue el imperial Con otra cosa Eh Si van a Yo sé Por si acaso No te invito Que me vayan a tocar Todas Pero Se me está desinflando El equipo Ni dale Andoni Andoni Pega mucho También el cabrón Sí, sí, sí Yo estoy contra El primero Buah, me va a mandar El lobby Andoni Tiene de todo Me manda Me mata Me mata Me mató No, a uno Madre mía Eh, que bañado Lo que tiene este hombre Pistolero 64 Espadachines Eh, un desarmar Tiene, tiene de todo El tío Hay que reconocer Que tiene de todo Bueno, voy a buscar Todo lo que pueda Voy a hacer el Olin Yo me he ido Me he muerto Has muerto Yo voy a hacer el Olin Es que me toco Contra el primero Bueno, cuarto puesto Yo voy a hacer el Olin Bueno, al menos He subido puntitos 29 puntitos Como que la puerta No me va a dar No me va a dar No me da Mada suerte Mira, me ha toco un fantasma Eso me puede dar Un poco de vida A mí la vida No me ha dado A ver, si le gana El fantasma Quito el Grace Con Guardian Angel Que no hace nada Prácticamente Espérate que igual Me gana el fantasma Es un segundo Bueno, Swain no Swain se ha transformado Swain es gozoso Bueno, al menos Voy a quedar tercero O sea, no estoy Disgusto Porque al menos Me va a llevar puntos Vamos a vender el Grace Esto es otra Sibana Buah El momento es que El dragón Vale El dragón es probable Que no le aguante Espera, que he vendido He vendido un Grace ¿No? Que he vendido Espérate que no sé Que he vendido Ay, madre la ha liado Madre mía Yo no quería ¿Qué haces? No sé que he liado No sé que he liado Le ha liado gordísimo No sé que he hecho ¿A quién he vendido? Es que me va a matar El dragón Más que nada Vale, NAR No, se transforma en NAR Eco de Lude Se lo voy a poner Se lo voy a poner A NAR Vale El Guardian Angel Se lo voy a poner Ah, sí o no No, no puedo Eh, Guardian Angel ¿A quién? A Swain Eh, vale Vamos a organizar A todos Vale Vamos a buscar cosas Joder Me puede tocar algo, tío Joder, macho Qué desagradecido es esto, eh Nada, estoy fuera Pero me jodé Porque, ¿sabes? No No sé O sea, hasta Ror le ha dado un montón Tenía la economía bien Y demás Bueno, ahí va Swain Vamos a ver si va Ana, transformate Espérate que le gano, eh Espérate Sí, sí Le gano bien, además Lul Pues Cuidado, eh Joder Pero pasa que ha ido con todo A por el redroll Masivo, ¿sabes? Holy shit Lo de que no salga un Draven De verdad Esto es la risa, eh Tengo dos Swains aquí En plan Random Es terrible esto O sea, es una compo Que da pena Literalmente O sea, mi compo da mucha lástima Dependo de la risa Yo, lo malo Que lo que yo quería Me ha sido tarde Pero bueno Aquí más el del vacío Bueno, este me va a ganar fácil Tiene un Shoah del 2 también Tiene Blitzcrank Bueno, 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 bueno A ver, Kha'Zix ¿Qué tal haces? Vamos, Ivana Vamos, Ivana Vale, se transforma Ojo, eh Narcohélico Lo que pega, baja Pues le gano, eh También Le he ganado Lol Espérate Como consigo una cuchara más En el piqueo ¿Sabes? Que voy el último Te da uno de vida Pero Joder, aún así Sigue sin serme el puto Draven, eh De verdad, esto es Así va, no No hay Dravens No hay Dravens, Sonia No hay Dravens No hay nada There are no Dravens There is no Dravens Ah, fuck Bueno, a ver si aguanto una más Y si aguanto una más Cuidado, eh Mira, Aurelion Debería haberlo cogido Por dragón Se me ha olvidado Mira, me ha tocado el fantasma Tengo hasta suerte El fantasma de Andoni A ver si se ponga Tiene un Draven Que es demonio y guinzo Que animal Draven demonio, tú El Draven demonio El rey demonio Bueno, el Nar del 2 Ojo, eh Con cambiaformas 5 ¿Y qué cambiaformas me falta? Para tener 6 Me refiero A ver Suey Nar Mirale Elis Elis ¿Hay espátula? No hay espátula Si va, Ana ¿La tienes? Ya la tengo, sí O sea, no hay espátula, tío Y ya no No hay más ¿Hay 5? A ver Mirale Swain Nar No, no me falta ninguno Ah, vale Lo que pasa es que todavía no ha salido Jace Que es el sexto Vale, vale Ya, ya Por ahí va la cosa Bueno, vamos a hacer a alguien Demonio Por ejemplo Mirale, Demonio Elis ya lo es ¿Dónde viene Demonio? Yo que sé Toda que más da Shibana Ojo, estoy en la Shibana del 3 No, no hay Shibana Otra vez el fantasma, Sonia Bueno, bueno, bueno Bueno, tengo más suerte que suerte Qué suerte, puto Hombre, a lo tonto Sí, sí, sí Estoy teniendo una suerte Que flipas Yo no me puedo quejar Se me ha acabado Ellos se están quitando Muy poquita vida La verdad Entre ellos Pues qué pena No que no exista El Buah, mañana Cuando metan el Jace El cambio de forma Así tiene que ser las risas De aquí buscando Buscando desesperadamente Un Draven, eh Qué título Draven, Nas Me dan igual Vamos a coger un Draven 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 o Shibana Nada, tío Que no hay Es que no se He hecho Re-rolls Los que te imagines Da igual Otra vez el fantasma ¡Lul! Ya, me la salté antes Porque no pensaba Que me iban a tocar Albert Pero Pero claro Ahora ya te arrepientes No, evidentemente Bueno, era lo Que trae un voto De caballero ¡Uy, Shibana! Pues necesito otro personaje Porque Necesito otro personaje Porque me sobró O sea, Kali Que es ninja Y no tengo Vamos a quitar a la gente En medio Que se lía Ah, que es el bonanciano No es el herald Joder, lo diré No es el heraldito Joder Me saqué del heraldo Yo no necesito a nadie Que sea un Un caballero La verdad Bueno Queda aparte Vida Armadura Ahora que lo ubiquemos Draven 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 Para que aguanto un poco Shit Bueno, ahora sí Ya es el de verdad Buah, Chogaz del 3 GG Que Dios me pide Confesado, chavales Chogaz del 3 Qué animal Con garra de dragón Madre mía Ay, me está jodiendo El casadina Sibana El manado Transformate Sibana Cojones Transformate Sibana Gracias Tardo 3 años Pero cuando se transforma Gana La partida sola Es una locura Sibana del 3 Ala Al lobby No, casi, eh Ojo que todavía Remonto, eh Y sin el Draven Del 3 Dame mi puto Draven Gracias Y me interesa Aurelion Sibana Para nada más El Aurelion Está para baitear Y ahora Me das un Swain Y ya está hecho Espérate Que remontamos esta partida Están a 16 y 17 Cuidado, eh Cuidado Cuidado Con el Draven Demonio del 2 Ahora Fantasma otra vez Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Esto, esto, esto Está hecho No te lo crees Ni tú, ma Ya, hombre Estamos 3 Es un 33% al final, ¿no? Pero bueno Pues a mí no me ha tocado Ninguno, eh Ya, pero bueno Cuando esto está Está mal Madre mía La Sibana Cuando se transforma Quiero mirar Cuanta vida tiene Eh Tiene 4000 de vida Cuando se transforma Qué animal Qué sobrada La Sibana del 3 Madre mía Qué miedo Auténtico pánico Da Eh, Swain 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 Ya me sale Draven Qué ironía Con todo Cuando buscas a Swain Y te sale Draven Me dice, Andoni Aguantas, Ander Gracias, Andoni Llevo a 1 Como... ¿Cuántas rondas llevo a 1, Sonia? Eh ¿Cuántas rondas llevo a 1 de vida? Eh... Pues casi Desde que me he muerto Y yo Venga, a ver Aquí me toca Tarían más Venga, aquí se decide Juan Doni Tiene un montón de bichos Sí Andoni va muy fuerte Eh, el cabrón Si Sibana se transforma Ojo, eh Se transformó A ver Sibana 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 Guardian Angel Por ahí Ay, su Miss Fortune Su Miss Fortune Me la está liando Le gano, le gano Le gano Le mando al lobby Al lobby Y bien, además Espera que piqueo primero Carthus Miss Fortune ¿Por qué no hay Un puto Swain aquí? Why there is no fucking Swain? ¿Por qué no hay Swains En esta ruleta? A ver si hay un Carthus Aquí En plan random En plan Oli Fue de aquí Carthus Venga A ver que tengo dinero ahora Swain Swain Draven no Swain Esa Nars Ahora es que Hay uno Aurelion Bueno Es igual lo bloqueo Bueno A ver Aquí Bueno Si aquí yo creo que Si nos ganamos Bueno El Shogat este del 3 Ojo Vale Prisca ha cogido Aurelion Que es el que menos me importa Porque está ahí Para dar dragón a Shibana Literalmente Vale Draven pega una locura Draven está pegando Draven está reventando A todos Shibana Shibana Narno se ha transformado Queda Shogat contra Shibana El duelo de los monstruos Tú Me gana Me gana Me gana Me gana porque ha tirado el ulti Shogat Me gana porque ha tirado el ulti Hijo de puta Por nada Bueno Segundo Y sin salirme el Swain Si me hubiera salido el Swain Ojo Cambiaba mucho la película Pero bueno Bueno Primera partida Segundos Pillamos puntos ¿Tú qué tal? ¿Pillas puntos? Cuarta ¿No? Yo sí He conseguido 29 Cojonuda A mí 38 Venga vamos a darle otra A ver si quiere seguir jugando A Tarian Tarian guay A preguntar ¿Otra? Si usted se está de Está de Trankis en casa Quiero jugar otra Supongo Venga una más Mira está de Realteaming Conectado El que se metió en el stream De Bikochu Grande Bueno venga Qué bicho el Shogat Ya te digo macho Si no llega a tirar Ese último ulti Antes de morirse Gano yo Porque la Shibana Se los hace a todos Pero Pero bueno Para como he ido Para como he ido Me puedo dar un canto En los dientes Tío Pero literal Bueno Hay un tío que tiene Un cuerno de furia bonito Hay que robárselo Míralo Tiene cara de malo Pero a veces es kawaii Creo que van a meter Además nuevos bichos Sonia Jo pues La cosa es A ver como los ponen O conseguirlos En algún evento RP Es para tu cumple Jo pero acaba De ser mi cumple Para el que viene Pues entonces Tengo que esperar mucho Pues para Yo que sé Aniversario Navidad Que un día Que se me cruce el cable Navidad Me parece mía Un día que se me cruce el cable Y te lo compre Tampoco sería tan raro Guau Recuerda que tienes Monsters de Mango En la nevera Ahí esperando De momento Tengo el cafecito Como acabo de tomar Ah bueno Tienes el cafecito Mira voy a hablar Voy a hablarles A la gente del streaming De que hoy He tenido una especie De reunión Entre comillas De bueno No quiero dar muchos datos Porque es para Es para una cosa De diciembre De momento Pero Tampoco es una cosa Super top Vale Pero por una vez Alguien me ha cogido Una reunión Y me ha dicho Te llevo siguiendo tiempo Como speaker Barra presentador Barra persona Que lleva un evento Me gusta mucho Y encaixa en mi perfil Quieres hacer un evento Para mi Y estoy Vamos en la nube Ahora mismo Ya me da igual todo Soy feliz Ay el Lucian Con arco Bueno Brown Brown No me queda nada Estoy mazo de contento La verdad Normal No es económicamente Nada del otro jueves Ya os digo Que no es la hostia Ni es que me ha llamado Pero bueno Otras veces Lo has hecho gratis Y que alguien te diga Yo te quiero dar X dinero Porque si No porque me gusta Como lo haces Porque me encajas En el perfil Cuidado Esa es la palabra Encajas en el perfil Está guay la verdad Hombre Si que es cierto Que al final Se agradece bastante A mi además Que me lo paso muy bien En eventos Es que muchas veces Cosas como ser speaker Cosplayer Y así Me refiero que no está muy así No La gente lo toma Como Es como te gusta hacerlo Tal Pero requiere un esfuerzo Y unas cosas Que Pues cuando alguien Valora ese esfuerzo Y te da algo Pues agradezco Como ahora Que los monstruos Me acaban de agradecer Con una bonita moneda Eh Tres helices Sales Venga Y no puedo comprarla Pero no pasa nada Bloqueo tienda O vende Vende el bicho Que te andaba al principio O quien era El que tiene Elisandra Ah bueno No sé Si te gusta Se la vendo A tomarme Son palabras bonitas Y un Pikachu Me encanta ese icono De Pikachu Andoni es brutal Que guapo El Pikachu Haciendo el pollito Para arriba Maravilloso No sé Igual voy a por un amuleto Para esta partida Tengo mil cosas En la habitación Para sacar O sea que Voy a coger Una pelota De baseball La de compresión suave La que tengo Para cuando un día Quieras jugar No quieres coger Los jordles De mi habitación Los jordles No esos Bueno Si esos Podrían estar bien Uy Mira un guincho Ya tengo aquí preparado Pero no tengo a quien ponérselo Ahí Tristana 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 Es que no tengo Ni pa' nobles O sea esto es un quiero y no puedo No tengo ni pa' nobles Ni pa' caballeros Tengo mitad y mitad Cuarto y mitad de chope Tristana guincho A tope Fuera del meta Tristana guincho Me gusta más Garen Que Mordekaiser Garius y Daren Es por ver el Pokémon En Twitch creo Y criticarás Diziendo en el icono de Pikachu Hostia pues mola un huevo tío Criticarás ¿Por qué? Porque vuelve atrás en el tiempo Y pregunta cosas Que ya debería saber Como ejemplo Este bicho que es Ya lo tuviste Y lo evolucionaste En la temporada anterior Ah perdón Le falta decir Uy Entonces me callo ¿Sabes? Vale A ver Es un objeto Es dos de oro Es dos de oro Es dos de oro Venga Lulita va adentro Que hay Jordles aquí Esperando No hay Jordles Ahora me dan Ahora me dan Graves ¿Por qué Graves? No entiendo Tiene un sentido Estas tiendas Vale Graveciños Pistoleros Así que Está guay Graveciño Vale Pues hago así Hago así Hago así Meto un nivel Meto a Graves Y ya está A ver si ganamos Las primeras Usa ataques eléctricos Con todo lo que le repele Es cierto tío Es cierto Lo de asco Los ataques eléctricos Es la hostia Y creo que es el Pikachu Con la cola ferrea Más fuerte del mundo ¿Sabes? Que es un ataque Que realmente Si tú lo usas en el juego La cola ferrea A Pikachu No le vale para absolutamente nada Porque es un ataque físico Pikachu es un ataque Es un personaje De full ataque especial Pero bueno Joder ni dale el 2 Chaval Madre mía Que hija de Petri Mata la Tistana Mátala Madre mía La que me ha leído La ni dale ¿Qué tal vas tú? ¿Qué tal vas tú? Con tus elices Es que me han salido También tres Twisted Fate ¿Tres Twisted Fate? ¿Pero qué le haces al juego? ¿Te lo focas? No sé Es que me refiero No estoy siguiendo una estrategia Solo estoy cogiendo Tres personajes Que me salen a la vez Sí, sí, sí Usted se está focando el juego Y no me lo ha dicho Contra la pelota Es de las buenas La pelotita es Wilson ¿Dónde estás? Ni Pikachu Ha estado fuera del juego Desde el rojo a azul Rápido Pero ni Dios dura Hombre En todo caso jugaría Raichu Raichu sí se ha jugado Es un buen personaje Raichu Pero Pikachu obviamente Tremendo Me lo ha bajado de nivel El Grace El Twisted Con la hoja esta maldita La hoja maldita Estuvo muy fuerte En el anterior parche Pero creo que ahora No está tan bien Por cierto Por si tienes idea De hacértelo Mira tres Darius ¿Pero esto qué? Venga Tres Darius Y me lo le caes Este es una broma Este juego es una broma Está rotísimo Este juego está broken Que te mueres Está broken as fuck O sea No tiene sentido esto No tiene sentido A ver ¿Dónde está mi Tristana? Un Jordan No hay Tristana Para Jordan Eso es bueno A ver Infoax Genial Vale Bueno Andorin me está escuchando Lo que digo Y sabe lo que voy Me está haciendo scouting No es como si pudiera verlo Directamente en mi pantalla Bueno Este va a caer Pero vamos Le van a caer hostias Hasta en el carnet Al pobre Tiene el Lucian Haciendo filigranas Pero Al pozo Y B Y no to tanto Obliterar Y pocasa Y llegamos Con racha de cuatro No está mal ¿Tú qué tal? Yo voy a perder Bueno También es legal Porque como He ido a coger Y no he creado nada Ojo Poppy Ojo Poppy Mi Jordel Bonita Ojo Popina La Popina Cuidado No me vale nada De lo demás Así que Ve para caso Pipas Bueno Pique último Con el Pitos Lol ¿Qué nombre es ese? Peter 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 Me ha cogido a Poppy Me ha cogido a Poppy Gente Bueno ¿Tienes Lissandra? ¿A ti no te viene bien? Lissandra Me va a coger por el arco No por otra cosa Por el buen pic Del arco curvy Me han cogido el ladros Por demonio ¿Será posible que no encuentre Una tristana en todo? Uy Me ha salido Popina aquí Sobre Fuera esto Metí a Poppy Pero yo quería un bicho más Si necesito una tristana Ahí no me está saliendo Yo tengo una en La tienda Que lo he comprado Ah bueno No lo he comprado No me digo que me sale Debería haber Pero Con una me vale Si no No aspira a subirla Mucho más del 2 Pero es para tener Un bicho que haga algo Galaguinso fiable Porque el tristana Como tiene buen rango Al final Vale Ganamos igual Es que creo que he perdido La racha de victoria Por eso estoy buceando A muerte Pero claro Si me saliera Luli También podría hacer algo Pero bueno Para quitarla del pulso Se me hace muy raro Que no salga la tristana Al menos una tristana Para conseguirla del 2 Que no es No es que digas Ala me muero Ahí tú Vea buena Kenen Vea Poppy De momento Kenen es mejor En general El mejor personaje De per se Usamos la tristana Lulu Vale Lulu Por Kenen Entonces Con esto tengo 3 Jordals Dejamos al Graves Vale Pero pierdo Woundslinger Tengo un poco Tengo muy bien de dilemas Porque me pasa de todo Hola ¿Qué tal? Uh Brown con Guardian Angel Es un error No sé si No sé si No lo he hecho Entonces ¿Cómo ha pasado? No que lo he hecho yo Es un error eh Brown lo tienes que hacer Con malla de espinas O no es nadie Vale Brown es malla de espinas Warmog y el tercer objeto Otra malla de espinas A ver El Guardian Angel no está mal Tampoco como tercer objeto Pero de primero nunca Vale Es malla para cada daño La garra de dragón Si tiene hechiceros O dos malla Si es por desesperación Porque realmente Vale La warmog No tengo nada que compagine Así muy allá Ah La warmog es obligatoria Vamos Eso seguro Otro da Dios Me dais una tristana Por favor Gracias Otro Kennen Otro Kennen Qué bueno es Uff Popi 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 Vean los mordes fuera Un poco Kennen Vale Vamos a pegarle bien A los Kruks Ahí está Vale Ya tengo una Tengo una early Brutal Ahora mismo yo Me lo he tenido Que buscar un poco Pero con las rachas Editorias es fácil Busear La verdad A ver si tienes Tu poquito de suerte Y recuperas Es que realmente Si consigues Si consigues ponerle Malla de espinas A ese brown Por cierto A mi me están pasando Un montón de browns En la tienda Y los estoy dejando pasar By the way Ya pero a mi no me salen Mira me ha que tocar Para una malla de espinas A mi justo Joder Una Phantom Dancer No está mal Pero Una A se me vendría bien También A Si Si Yo tengo muy bien El equipo Pero los objetos Están un poco Pinchy Bueno Ahora tengo que ahorrar El dinero Ahora tengo un personaje más Phantom Dancer Sobre el Tistana No es mala Sobre todo para asesinos Si Está muy bien La verdad Sobre Luru También es bueno El Phantom Dancer Mira Conta a Andoni A ver que tiene Andoni Andoni es nivel 6 Tú Pero Esto no es pusear Lo de Andoni Es una vergüenza Andoni Es un sinvergüenza Puseando O sea Nivel 6 Pero cuánto ha metido A nivel este hombre Está loco Tiene muchos unos El pobre Cuando ni Es un recles Que flipas Que lo sepas Estás loquísimo Niño Estás loquísimo Chau A ti hijo mío Sonita hija Hostia Una Kali Ah pero tengo ya Que Bueno la voy a coger Para no quitar Hay que sacarla del pool Yo creo que hay que sacarla del pool Acá Dos Atrox Sonia aquí Qué pena Que no me interesen No Ha sido Riquísima Una base Vale Ni tan mal A ver Petter Herrlich Este va primero Este lleva 100 puntos Lucian Guinso Nobles Vale Este es peligroso Yo tengo Njordels Bien Darius Bien Bien Darius Haciendo tagarena A tope Venga Ulti de Kennen Buena Vale vale Tristana Guinso Su IPA Y nos lo llevamos Por la racha Pues a este le acabo De cortar la racha De victorias Es importante Porque iba 100 A ese le jodió Le he quitado mucho dinero Mucho mucho dinero Señores Perfecto Y yo la voy a puse Al nivel 6 ¿Has conseguido remontar un poco? Es que no consigo Subirles de nivel Ase Ase Brown Venga A tope Ahora Ahora Se viene Se viene Se viene el comeback No lo sé Pero bueno Al menos No sabes si el comeback Pero se viene ¿No? Aquí voy a vender Te quedo con 10 Vale ya tengo 6 personajes Tengo pistoleros Caballeros Ninja Jordel Es una setup muy rara Parece un chiste De estos De Arevalo Pero Mira Andoni Con sus bichos Tiene Tres brawlers Es que tienes un poco raro El equipo Andoni Tienes muchos unos Que aunque sea Chogat Al final el 1 No aguanta tanto El pobre Buf La pena que aquí no me entra Kindred En este setup Porque no llevo No llevo cazadores Pero Me gustaría Kindred aquí con el fantasma Es muy buena 8 de 8 de racha aquí A tope Bueno Piqueaz A ver si tienes Suerte y te toca algo bueno Sonia Aunque va Ay Vas 55 ahora Piquea primero Andoni A ver Hay una Kali Que está muy bien Leona también está De puta madre Leona si la coges Con brawlers Es jesuglis No Pero Otro Un mnar Tengo que ganar Mnar es un jordel Ya pero Tengo que cambiar formas Con el is Claro que me Que lo digo Porque está guay Es una armadura Yo creo que voy a poder Coger a vega Supongo Voy a poder coger a nar No Vega Porque ya tengo Una armadura Y creo que con esto Me llevo el bufo rojo Que es lo que busco El bufo rojo está Super bien Como ítem Si Bufo rojo a grace Es muy bueno yo creo O incluso A tristana Para que no se cure nadie Venga va Vamos a darle full Full de vida Full todo a tristana Vale 22 De oro Aquí nos quedamos Aquí no hay razón Para hacer nada Bueno Pues De momento de la partida Yo La verdad Plácida Tú un poquito más pincho ¿Por qué te has quedado En 47? Hostia Hola Vaya Joder Sorry Sorry si te gano Claro Si yo creo que si Bueno Es lo malo Que te vienen Personajes del 3 Los cojo Los coges Pero realmente No te Compagina Es que por ejemplo Tengo un Toastalfate El 3 Que no me encaja Una mierda Con lo que tengo Ya Ya Es una putada Bueno ya estoy En modo ahorro Que total Le vienen los lobetes Y poco a poco Lo bueno es que La tristana que tengo Si me vienen asesinos Como Dogea Los críticos No me la van a matar Aim Fudge Genial Aim Fudge Genial A tope Ahora que tiene este tío Espadachines Demonios raros Y un Draven Del 1 a 1 Pero será peligroso En un futuro Pero de momento Mis Jordales Hacen Mucho más Y fácil Es que este es el momento En el que ganas oro Como te pasó el otro día Sonia Que ganas oro por Por inercia ¿Sabes? En plan Vas tan sobrado Que te la bufa Bueno, vienen lobos Ahora A ver si te tocan buenos objetos Sería muy guapo Si te vinieran buenos objetos Ahora Yo esta Esta tengo buenas perspectivas Para quedar arriba Y creo que subo oro 2 Si consigo quedar bien en esta Que estaría muy bien Bueno, a ver los lobos Ahora me dices que te han dado ¿Vale? No se he cambiado No, pero los objetos Que te dan los lobos A ver Sí, pero que he metido Es para chines Bueno, a ver Tres objetos Joder Cuando te quiere dar Todo la máquina Cefiro Cefiro Morelo Morelo para Kennen Buenísimo Y esto pues se ha guardado Y listo Voy a coger el Gun Blanc Para en un futuro Cambiarlo por Graves Que es mejor A ver Este por ejemplo Apuse a nivel 7 Igual me puede dar problemas Aunque no tiene hueco Para entrar con los asesinos Yo necesito Un puto Atrox Que lo estoy buscando Desde A mi me han pasado un montón Pues yo tengo un Atrox del 1 Y otro el que he robado Y me matan a lobby Sin conseguir el puto Atrox Joder Pues me han dado un montón Esto es muy raro La verdad No entiendo muy bien A que se basan para Para toda esta mierda No sé Es que es raro Ahora Gracias El Atrox Parece que te lo dan Cuando estás ya Pincho, pincho ¿Sabes? En plan Guretch a currar Puxa para meter otra popi Ahí A tope Vale Peter Ehrlich Este es el segundo A ver A ver que tiene ahora Tres Jordes Este ha cogido el na El cabrón No lo ha robado Tiene wild Jordels Pues la popi del 2 Le aguanta Ojo, eh La popi del 2 Es un tanque Con Jordels Que es peligrosa De hecho yo estoy buscando La segunda La tercera popi A ver si ganamos Creo que sí Sí Y el tista Naginso Mutó Vámonos Llevo 12 seguidas O sea nada O sea que vamos Como Dios A lobby Ahora que había conseguido Las cosas Te han matado Gracias Porra Claro es que las he conseguido Ahora me ha salido todo ya Pero cuando no tengo puta vida Parece que cojo las cosas Que no tengo que coger ahí Pues a tomar por saco 21 putas la mierda Pues sí Hay mis popis Bueno esta ciudadano Voy a ir a por Mira tiene un Blitzcrank este Este me la pude liar Porque tiene un Blitzcrank Para mi Tristana Sí me la he liado Eso era lo peor Lo que no contaba con ello No había Blitzcrank En toda la partida No había visto ninguno Y por eso no estaba siendo prevenido Pero no la ha matado Buah no la ha matado Bueno grave error Se te ha puesto en la frontlane Una Tristana Claro es que con Jordes La Tristana es dura Hija de puta Es muy dura Tristana Nada me puedes ver a mí ¿No? Si eso Digo Sonia Sí te estoy viendo Vale a ver que hay en el En el este Tristana Bueno Nada da igual Voy a coger por otro No sé que objeto Me queda Creo que una vara No me queda una capa De resistencia mágica Una Chispayónica Estaría bien El Kartus Quizá El Kartus además Me hace combo Como el de Kaiser Sí de hecho Si me lo dejan Voy a coger el Kartus No lo van a dejar ¿Verdad? No Bueno pues Tengo para hacer un Céfiro Garra de Dragón Pues haremos para hacer un Céfiro Ay Bueno El sueño del Kartus Era mucho Era demasiado bonito Yo creo No 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 Ahí está Pinchot También el pobre Mi Anar Mi Jordel Mi Chico My boy Bueno, seguimos con dinero A muerte Otra vez se pitará el rey Tiene Veigar con muchas cosas Tiene el bastón de Arcángel Va a meter un montón de ultis Pero bueno, creo que le llegamos de sobra A la backlane Una vez le llegas a ese Veigar Eso es matequilla Si consigue trabarte Te mata todo Pero Andoni, creo que ha salvado la bola Andoni ha salvado el matchball Nivel gratis De la nada Casi que las Akali Solo las estoy negando Si te fijas No tengo ninguna intención con ellas Porque al final El Kenen me parece mejor No sé Y el Jordan Bueno, no me parece mejor Pero no voy a meter dos ninjas A ver si consigo un fantasma Un cartito Y... Para adelante Vale, este es el que tiene el Blitzkamp Este es el que antes me casi me jode No le pedís todos a Tistana, cabrones Desgraciados Me va a ganar Sí, me va a ganar Porque me ha matado a Tistana Vale Bueno, primera derrota Alguna vez tiene que pasar Bueno, voy en picuchillos ahora Podría poder subir a nivel 8 Mira, aquí tengo un Midarius del 3 Mira, aquí está una Kindred Que es... Es Phantom Así que no me voy a quejar Y mi Poppy que no sale Busca... Llámame a... Llámame a la Poppy, Sonia Poppy 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 ¿Qué no hay Poppy, hostia? De hecho Me voy a meter de momento a Kindred En lo que sale Poppy el 2 Que da una sinergia más Da fantasma El Darius es el 3 Ojo, eh Ya es gordito También me vendría bien Draven En la compo Como siempre Gracias por llamar a Poppy Ahí está, Poppy Qué rando me ha sido eso Tres objetos A ver qué son Vale, a ver Esto es un Eco de Luden La Redención Para Darius Y la vara la guardamos La Kali el 2, vale Que aquí pierdo ninjas, tío Este es hechicero Vaya, pégale al orillón Tristana Que no se cure Madre mía Aquí Indreza es malísima Indreza es malísima La peste La peste Es otra cosa Por si es Sobre todo el del Blitzker No se sabe No, Lul No te pongas la primera Hombre No seas anormal Vaya, toca el Phantom Agar, eh No está mal Darius Aguantando Uff Vaya hostia Me ha dado el Veiga Vaya hostia Me ha dado el Veiga Me ha vestido de torero el Veiga No, hostia Me ha hecho Pum Mi Poppy Ahora tengo una dicotomía Aquí interesante Porque el caso es que quiero meter a Kali Pero no tengo Como Que no sea quitando el Kennen Y voy a tener que meter Que necesito Bueno, ya tengo tres Jordels Ahora si puedo hacer eso Joder Que rápido son muertos Luego la muerte instantánea O la Kali Pasado Vamos, Karthus Vamos, Karthus A todos, a todos No No, no podemos Me va a ganar Ese Draven Me ha dojeo los críticos Ojo, eh Vale, y él tiene Kinder Nada, olvídate Perdemos Bueno Karthus del 2 Vale Lo buscamos Si nos lo dejan Ha sido rara la pelea esa Creo que a Kali no ha hecho nada Creo que es mejor Va, me la ha quitado No me dejan nada Pues nada El Yasu ¿Por qué el Yasu? Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado con la Kali? Pero ha explotado, tío Ha dado mucha lástima Con esto hacemos Caballeros 4 Y se va viendo A ver qué tal A ver te he sacado dos niveles Debería ganarle ¿Fantasma para quién? No lo he visto Creo que ha sido God is the Fate En la banda Lul ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué está pasando por ahí? Una moto Asesina Joder, la moto esa, tú Se ha ido en estéreo Bueno, este Creo que va para el lobby Sí Va al lobby Bueno Hostia, soy Soy me viene bien Porque tengo imperiales Lo que pasa es que hay quien quito Un Jordel, quizás Lulu 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 por Swain Podría ser bueno Vale, nada Entonces no va a entrar ya Sejuani Cartus Y de momento Así nos quedamos Tengo mucha vida Puedo aguantar Puedo aguantar Vale, aquí Este es el del Blitzcrank Y ahora tiene un Kacis con Guinsoo El tío animal Vale, esta vez ha cogido a Swain Y no ha cogido a Tristana Que es lo que me importa Que es lo que antes ha hecho Que pierda estepitosamente Vale, buena Kene Y empieza a costar más ganar esto Empieza a costar mucho Esta mano es mía Vale, el dragón Con una Curse of Blaze Vale, Kyle es Knight Es mejor que eso ¿Juani? Sí Claro que sí lo es Obvio No me convence mucho El Grease Este del 2 Pero bueno Es para que la Tristana Ha pegado más veces Vale, ahí está Gigi Vale, ahí está Vale, ahí está Me ha acabado de tocar Kastus y Swindel 2 Pero no me van a entrar Para este turno no me van a entrar Pero para el siguiente sí No, tiene Fantasma también Cabrón Muere Kene No, Kene No Vale, ahí va Swindel 2 No, me gana, me gana No pasa nada Va a ser la siguiente, amigo Vender a Kali Y meterle Hektek a Kene Pues... Sí Venga Hecho Ah, vale No, me falta un Swind todavía Ya hacía yo Me falta aquí Chicha Lo que me interesaría Es conseguir 3 Draven Pero es mucho pedir Yo creo Aquí está el primero Para quitarle a Tristana Todo Y meter a Lulu Porque Draven del 2 Es mucho mejor que Tristana Obvio Las Tistanas le van a dar por culo Bueno, ahora tenemos un... No, va a coger a Kertus Soy estúpido O a Kale Va a coger a Kale Vale Bueno Vale Bueno, Kertus va a pegar Lo cual no está mal Vale Este para el lobby Este para el lobby Y una más Y reclutamiento Vale Puede tocarnos el Swind Que nos falta O Kale Nos puede tocar también O Draven Pueden salir bastantes Bichillos En plan Muchas gracias Lionel Por el consejo Que no me haya dado cuenta De esa posibilidad Vaya hombre Justo me tocan dos Dos de los épicos Y me tocan los que no Son medio Vale Vale Esto sí Estoy cojando las popis Que están tocando muchas Ya vale No necesito más Es que estoy por meter A Lukitat y están Y meterle todos los objetos A Swain Y a tomar por culo Sinceramente O sea De hecho Seguramente lo ha dado Vale Le ha caído Al Darius Vale Le ha caído El de la redención El fantasma A ver Tampoco es Tampoco es una cosa Idílica Ulti de Kertus Para el lobby Vale Bien 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 Este Draven No puede Además que Tistana Tiene el Phantom Dancer Destruido Eh ¿Cuánta gente nos queda? Quedamos dos Vale Pues Uf Kale 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 Draven también me gusta Me gustan ambos Joder Draven venga Que tiene arco Que viene ya preparadito Y viene ya Ricolino Pues creo que lo voy a A ver Vamos a ver La movilidad es Venio Tistana Topa Topa Swain Y puedo meter Draven Y puedo meter Lulo Para tener Tres Jordens Una etapa extraña Pero está guapa Y luego Querría quitar Querría meter A Draven Pero quitar A quien Pues no lo sé Pero vamos Creo que el Swain Contra esos objetos Puede ser muy risas Lol Lo ha matado Veigar Me lo ha matado Un hit Lol Que asqueroso Creo que voy a ganar Igual Pero Vale Acabo de quedar Con un bocachang Creo que el Swain Va a ser la os Y lo han deleteado Lo han deleteado Bueno Igualmente ganamos La partida Con 70 y pico de vida 60, perdón Bueno, bueno, bueno ¿Cómo lo has visto, Sonia? Yo aburría Tú pincho Tú pincho perdía, ¿no? Claro Pobrecilla Oro 2 Cojonudo Vale, vale, vale Pues muy fantástico Todo esto La verdad Pues bueno Ya hemos echado Dos partiditas Ahí buenas Al Teamfight Tactics Yo, bueno Yo consigo subir En las dos Toda la primera Si que has pillado puntos ¿Estás perdido muchos? Eh... Bastantes Porras Bueno Voy a hacer un pequeño descanso Vale, voy a dejar un poquito El Teamfight Tactics Por aquí de hoy Le voy a dar un poquito Al Wendt Así que voy a hacer un pequeño descanso Vale Voy a estar offline un poquito Y probablemente para las 6 Vuelva con un poquito De Wendt Y algunas cosillas Bueno, no me dice Que no ha bajado tantos Tampoco Bueno, perfecto Pues nada Hola, Ketcher Pues mira, justo ahora voy a cortar Un poquito Pero a las 6 vuelvo Con un poquito de Wendt Y alguna cosilla más Ya veremos lo que jugamos Que ahora quiero parar un poco Que tengo un poco dolor de cabeza De tanto Teamfight Tactics Así que bueno Va a parar un poquito Esto va para Youtube Así que si alguno se ha perdido Alguna de las dos partidas Pues ya sabe que lo va a poder ver Así que no hay problema Y nada chicos Un poquito más Nos vemos en nada 40 minutos A las 6 estamos aquí Hasta ahora Hasta ahora Gracias.